Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno de la resistencia Para no estar solas vamos a escucharnos Los de aquí y ahora y los expatriados No hay Dios ni bandera ¿Quién pueda evitarnos una cafetera? La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña Hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Hola, soy Alex de Santander Soy profesor de literatura y mecenas de la cafetera desde el principio Siento este grupo como el único al que he pertenecido Porque vuestro trabajo al frente de este programa me ha hecho ser más crítico Os dejo dos citas de Chomsky Una sobre educación Y otra sobre los medios de comunicación Ya que no entiendo una cosa sin la otra El propósito de la educación es mostrar a la gente Cómo aprender por sí misma El otro concepto de la educación es Adoctrinamiento El propósito de los medios masivos No es informar sobre lo que sucede Sino dar forma a la opinión pública De acuerdo a la agenda del poder corporativo dominante Por eso Soy fiel a la cafetera Un abrazo Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días, mundo ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable En una entrevista en Radio Cable Durante 20 minutos en Radio Cable Y dice todo lo que va a decir Esta mañana en la cafetera de Radio Cable Radio Cable Que ha conseguido una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana Y ha conseguido situar esa entrevista Y lo que le ha dicho En los titulares de todo lo que ha dicho La Cafetera de Radio Cable Con la firme voluntad de ofrecer No solamente todo tipo de explicaciones Sino también de defender mi honor Mi honor no solo político Sino el personal y el profesional también Porque desde Ciudadanos vamos a impulsar Una comisión de investigación urgente Y acotada en el tiempo Para que vaya usted Y no se parapete en esta tribuna A dar su discurso, su speech Sino que vaya usted Le ruego silencio, señorías Que vaya el rector de la Universidad Rey Juan Carlos Le ruego silencio, señorías Que vaya la persona funcionaria Que modificó el expediente académico Que vayan las tres profesoras Que firmaron supuestamente ese acta Y nos lo cuenten ustedes En esa comisión de investigación Pero, señorías Les voy a decir una cosa Si alguien pensaba O cree todavía Que con esta operación Va a desmoralizarme O apartarme de mi camino No creo que se ha equivocado Por completo Porque, mire Solamente no lo va a conseguir Sino que ya ha logrado justo lo contrario Hemos asistido a la constancia documental De los asuntos que no están en cuestión Porque que alguna vez usted se matriculó Por supuesto Que alguna vez usted pagó Supongo Que hay una constancia documental Del estado actual Del certificado de sus estudios Pues claro La pregunta es Si ese certificado es después De la modificación de las calificaciones o no Está en la cuestión Realmente no es una tesis doctoral No es una tesis nada No es un trabajo de fin de grado Ni un trabajo de fin de carrera Es un máster Es un trabajo Que para mí Bueno, pues tenía una importancia relativa Pero también es verdad Que yo En estos momentos Pues tengo que decirlo Es que en los últimos años Esto ocurrió hace seis años Y yo he realizado Tres o cuatro mudanzas De despacho Y de domicilio incluso Entonces A mí no se me puede exigir Que ese trabajo Aparezca necesariamente Lo pensaremos de luego seriamente Si debemos de adoptar Algún tipo de decisión Pero ella Además Algún tipo de decisión Firme Y estamos dispuestos a hacerlo Si es que ella No lo adopta Con anterioridad Así que nosotros No estamos satisfechos Cuenta con los 27 votos Del grupo parlamentario De Podemos En la Comunidad de Madrid Para llevarla adelante Y será Ciudadanos Quien tendrá que elegir Si todos aquellos Que votaron Ciudadanos Para regenerar La vida política Ven como sus votos Van a parar Al Partido Popular De Cristina Cifuentes Y al saqueo sistemático De la Comunidad de Madrid O si Ciudadanos Se pone del lado De un cambio de gobierno En la Comunidad de Madrid De un cambio de gobierno Muy buenos días Cafetera Bienvenidos una mañana más A este programa Donde tratamos de analizar Qué es lo que está ocurriendo En esta sociedad tan cambiante Tan convulsa En este mundo tan complejo Cada día más Tan difícil de explicar Lleno de matices Que deben ser atendidos Pero para hacerlo Contamos con la ayuda inestimable De decenas de millones Miles de personas Que se conectan a esta hora Al programa Buenos días Rafaela Cristian Iglesias Dice hola Cafetera Elías Daska Alba Cole Lela Noruega Shark G Enfermeros Alesa Fran Moreno Pablo Brandwater Seohan Ayla Bueno tantos y tantas amigas Que se incorporan A nuestro programa Y que forman parte Y que forman parte de una suerte De cis particular Con el que tomamos la temperatura Al descontento ciudadano Y todas estas cosas Un saludo muy especial Hoy un hashtag Para seguir el programa La cafetera La cafetera Master CCC Almohadilla La cafetera Master CCC Es un gran hashtag Que emana de la mente De los que componen el grupo hashtag Sabéis que son un montón de oyentes del programa Que forman parte de un grupo Que están discutiendo sobre la palabra La importancia de las palabras Y cada mañana van proponiendo hashtag Para que utilicemos en el programa Pues bien Ayer este Este Master CCC De Juan Rodríguez Vita La verdad es que es glorioso Había algunos Había algunos Que eran Realmente buenos Falsifuentes Había uno Cifugate Otro Había hashtag muy buenos Pero este nos ha gustado Especialmente Así que Utilizadlo Para comentar El programa En las redes sociales Para darnos vuestra opinión Porque ayer vivimos Una sesión parlamentaria Tenía Cristina Cifuentes Que comparecer Para dar explicaciones Sobre la obtención De su Master Y ayer Cristina Cifuentes Reconoció Que no había Asistido A clase Lo que pasa es que lo dijo Con tal desparpajo Sacando pecho Que parecía Como mirar a la oposición Diciendo ¿De qué me estáis hablando? Estudiar es de comunistas No dijo eso Pero era básicamente Lo que ¿Qué pasa, Mary? Es que Te estás volviendo radical Me estoy volviendo radical Igual me aplican Me aplican Como a los CDR Me aplican algún tipo de correctivo Buenos días, María Punto Es que tal estás Muy buenos días Pues bien Bien, bien Yo Con lo que me quedo Mira, tenemos un helicóptero Sobrevolando las cabezas Igual es Cifuentes Y te imaginas Que aterriza Cifuentes aquí Pues estamos muy cerquita Intervenida Intervenida A la cafetera Estamos a unos metros Pero Bueno, yo creo que Cifuentes Demostró que es una muy buena alumna De Esperanza Aguirre A mí la verdad Los dos superan Ético, un poco ético Y le preguntaremos Vamos a ver qué le pareció a él Y qué opinión Y qué opinión tiene en torno a este asunto Pues dice, en el 17 de abril de 2015 Natacha Naranjo entregó su TFM titulado Sakyamuni Descendiendo de la montaña Evolución iconográfica de un tema desarrollado en la pintura budista japonesa Y entonces están publicando todos los TFM que van encontrando para demostrar Pues bueno, que son públicos, que suelen ser públicos Bueno, según lo que nos dicen a nosotros Porque ahora veréis que hoy se publica a primera hora el confidencial No hubo tribunal Las profesoras nunca se reunieron para evaluar a Cristina Cifuentes El tribunal que evaluó el TFM de Cristina Cifuentes no existió Por lo tanto, si esta información del confidencial es tal y como están contándola Cristina Cifuentes mintió descaradamente ayer Porque dijo que aquel examen le había llevado aproximadamente unos 15 minutos Y dio alguna suerte de detalles Aunque pocos, pocos Ahora escucharemos porque vamos a hacer un pequeño repaso Y así, no era necesario que siguierais toda la comparecencia de Cristina Cifuentes Y las consecuencias posteriores, las reacciones posteriores Porque ya lo hicimos nosotros Y os podemos traer un resumen bastante bien masticado Para que no tengáis que asistir una vez más a esto Pero os lo podemos hacer en el resumen Bueno, el caso es que según el confidencial Que debe tener datos bastante precisos Sus integrantes no se reunieron el 2 de julio Ni ningún otro día No hubo tal evaluación del TFM de Cifuentes Algunas de esas profesoras Inclusa reconocen Que nunca examinaron a Cristina Cifuentes Claro, el problema es que todo el mundo está dando ya por hecho Que Cristina Cifuentes consiguió ayer superar la crisis política Porque, como decía María Es verdad que es una política muy hábil Esto nadie lo puede discutir Cristina Cifuentes consiguió ayer desplazar el foco De tener que justificar si hizo o no el máster Ha pasado a justificar las menudencias de la universidad Que ellos sabrán qué irregularidades han cometido en esos papeles Puesto que ella no fue a clase Pero ¿por qué iba a ir a clase? Si al fin y al cabo podía pactar con los profesores La manera en la que iba a asistir o no al máster Y le han comprado la tesis Y salió ayer victoriosa de una comparecencia Que podía haber terminado con su carrera política No sé si salió tan victoriosa porque salió tocado Hoy hasta lo reconoce el periódico a veces en su portada Salió tocada Pero sin embargo Todo el mundo da por hecho Que superó con una cierta comodidad Por la fuerza con la que salió Con una cierta comodidad esa comparecencia parlamentaria Pero es que fue tan escandaloso Que Cristina Cifuentes llegó a ridiculizar La importancia del máster que cursaba Como si no fuera con ella Llegó a ridiculizar La importancia del trabajo de fin de máster Bueno al fin y al cabo es un trabajillo Cualquiera diría que es una tesis Llegó a ridiculizar Y a poner en cuestión la asistencia A las aulas Decía ¿por qué iba a asistir? Pues ya hablé yo con los profesores para tal Y no pasó nada Y encima amenazó a los medios de comunicación Con nuevas querellas Lo cual es un absoluto escándalo Y aquí quiero hacer un pequeño inciso Me parece una vergüenza Que la profesión nos esté sumando A la denuncia absoluta Contra esta práctica cada vez más extendida De atacar a quienes denuncian estas cuestiones Bueno vamos a hablar del caso de Cristina Cifuentes También hablaremos del caso de Falciani Porque aquí parece que cualquiera Al que se le ocurre Hacer una denuncia pública Ya sea sobre una cuestión de corrupción O sobre una cuestión de blanqueo de capitales O sobre una cuestión Acaba inmediatamente imputado en los tribunales Ayer detuvieron a Falciani en Madrid A ver ve Falciani Sabéis que era aquel trabajador del HSBC Que puso a disposición Entre otros De las autoridades españolas La lista de los defraudadores fiscales Entre los que había algunos nombres españoles Bueno Dado que colaboró con las autoridades españoles Gozaba de una cierta tranquilidad jurídica En nuestro país Pues como Suiza Reclamó la extradición de Falciani Ayer fue detenido Hombre Es verdad que Algunas personas del movimiento independentista Se han lanzado rápidamente A encontrar alguna Alguna asociación Entre esto Y el hecho de que Haya una persona del independentismo Huida en Suiza Sobre la que estamos reclamando También nosotros Nuestra propia extradición Llama a los desconfiados Llama a los En fin Conspiranoicos ¡Gracias! 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 las normas, los procedimientos que se utilizan y sobre todo también los usos y costumbres que se utilizan son un poco diferentes y en mi caso desde luego los profesores se adaptaron a mis propias circunstancias de indudablemente tener muy poco tiempo para poder acudir a clases Hemos asistido a la constancia documental de los asuntos que no están en cuestión, porque que alguna vez usted se matriculó, por supuesto, que alguna vez usted pagó, supongo. Si hay una constancia documental del estado actual del certificado de sus estudios, pues claro. La pregunta es si ese certificado es después de la modificación de las calificaciones o no. Está en la cuestión. Y que tiene una carta del señor catedrático que ha sido nombrado con sus apellidos y nombres, pues muy bien. Estupendo. Así que estos son los datos. La clave la dio precisamente Ángel Gabilondo. Cifuentes aportó constancia documental de algo que no estaba en cuestión. Sabemos que pagó, claro. Ahí están las tasas. Lo que tenía que hacer era aportar pruebas de que realmente participó de ese máster y que no recibió un trato de favor. Y ahí no puede aportar pruebas. Ese es el problema. Pero además, lo escandaloso, y por eso cuando escuchábamos esas palabras de Cifuentes, es que defiende que no pisar el máster y recibir el título es súper normal. Y que lo de las firmas y todo eso, pues menudencias universitarias. Vayan ustedes a preguntarles a ellos. Es que no solamente no se avergüenza, es que saca pecho de no haber acudido. Y lo peor de todo son aquellos que están aplaudiendo ese discurso. No solamente el Partido Popular, su trabajo les va en ello. Mucha gente, claro, dice que en su equipo la defiendan. Hombre, tiene algo de sentido. Habida cuenta de que se están jugando el cargo. Que lo defienda la universidad, hombre, es que actúan de parte. ¿Cómo no van a defenderlo? Es que cuando se destape todo el tinglado este, alguien puede ir a la cárcel. Estamos hablando de falsedad documental. ¿Cómo no van a defender la tesis de Cifuentes? Además, es una universidad que está claramente, digamos, en el ámbito de actuación del Partido Popular. Claro, pero fijaos. Lo escuchamos el otro día cuando preguntaban, desde el programa de Wyoming, le preguntaba a Gonzo, a Manuel Villoria, a un catedrático de la Universidad Rey, Juan Carlos, por todos este... ¿Qué es lo que...? Es que esta universidad está, digamos que en los mentideros, es conocida como la agencia de colocación del Partido Popular. Sí, es bastante agencia de colocación, que necesita un ex-alto cargo venirse a Madrid. ¿A quién llama? A la Universidad Rey Juan Carlos. Si tienes a alguien que colocar, ¿a quién llamarán? Al rector de la Universidad Rey Juan Carlos. Un caso concreto de esa excelente relación, digamoslo así, entre Pepe y Rey Juan Carlos. Bueno, si el expresidente Aznar quiere hacer un máster donde lo haría, pues en la Universidad de Rey Juan Carlos. Y se generó ahí un máster... Y lo hizo. Y se hizo, claro. Pero sobre todo que el prestigio de la universidad, más allá de que pueda pertenecer al ámbito de un partido político, pueda tener proximidades en las élites con un partido político, pero el prestigio de la universidad está en juego en este mismo, y de la educación universitaria, de forma muy, muy, muy importante. Y luego también, cuando ella dice que, bueno, pues que se adaptaron a ella, porque ella dice el verbo adaptar, bueno, yo no sé cuántas personas han tenido la suerte de que una universidad, toda una institución académica, que tiene sus plazos rigurosos y todos los que hemos pasado por la universidad lo sabemos, que si se adaptó a ella, pero sin embargo, ella dijo que no necesitaba el máster. Entonces, si tú no necesitas hacer un máster para tu carrera política, entonces, ¿por qué pides un trato de favor, no? ¿Era totalmente innecesario esa adaptación a tus circunstancias? No se entiende. Pero no se entiende en base lógica, pero tampoco se entiende en base de procedimientos. Porque, claro, tú lo que puedes hacer es decir, vale, hay unos procedimientos en la universidad que todo el mundo cumple, menos yo, pero, bueno, yo no los he cumplido porque necesitaba que la universidad se adaptase a mí. Entonces, no valen tampoco los procedimientos, no valen los datos, no valen nada. Solamente vale la palabra de Cristina Cifuentes. Entonces, ¿en base a qué nos podemos basar los periodistas, los ciudadanos, y sobre todo los alumnos y alumnas de la Universidad de Juan Carlos? Paradójicamente, Cristina Cifuentes consiguió superar la prueba de ayer parlamentaria, porque aportó los mismos documentos, básicamente, que había aportado con anterioridad, algún nuevo correo electrónico, pero realmente no demostraba nada sobre lo que se le estaba interpelando. ¿Participó o no? ¿Acudió a clase o no? ¿Se le ha regalado el título o no se le ha regalado? ¿Os acordáis que en la primera rueda de prensa de los miembros de la comunidad universitaria, que salieron a protegerla en la primera rueda de prensa, dijeron abiertamente que no se le había dado trato de favor alguno? Pues bien, no parece que sea eso a lo que apuntan las informaciones. En todo caso, Cristina Cifuentes ha anunciado nuevas querellas. Cuidado, no son nuevas querellas que vayan a permitir entrar en el fondo de la naturaleza de la cuestión, porque Cristina Cifuentes lo que quiere es, uno, que se vea si afecta o no a su imagen pública. No si las informaciones son o no veraces. Y allí tendrán que ver los jueces si afecta o no a su imagen pública. De manera que ella puede enarbolar, yo he puesto una querella y la he ganado, claro, porque a tu imagen pública, claro, que está afectando. La cuestión es si se afecta porque has asistido o no a clase. Y en segundo lugar, si para la publicación de estas informaciones se ha violado, por ejemplo, la ley de protección de datos, puesto que se alude a nombres, tanto de profesores como de su propio expediente, que están protegidos por la ley de protección de datos. Tampoco habla de entrar en profundidad en el caso, porque es lo suficientemente hábil como para no querer entrar. De hecho, cuando ayer Ciudadanos anunció una nueva comisión de investigación, en ese momento fue en el único en el que se la vio titubear. Porque es verdad que Ciudadanos probablemente hace esto como una operación para alargar el asunto, para, bueno, intentar desgastar al gobierno, pero sin tener que pronunciarse ni romper su apoyo al gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero sobre todo, eso permitiría que bajo juramento se pudiera interrogar a todos los miembros de la comunidad académica que han participado en este asunto y también a miembros de su propio gobierno. Porque desde Ciudadanos vamos a impulsar una comisión de investigación urgente y acotada en el tiempo para que vaya usted y no se parapete en esta tribuna a dar su discurso, su speech, sino que vaya usted, que vaya el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, que vaya la persona funcionaria que modificó el expediente académico, que vayan las tres profesoras que firmaron supuestamente ese acta y nos lo cuenten ustedes en esa comisión de investigación. Tres profesoras que, como lo que publica el confidencial sea cierto, no hubo tribunal, dicen esta mañana. Las profesoras nunca se reunieron para evaluar el TFM de Cifuentes. ¿Alguien les está pidiendo que se muevan en esa dirección, que defiendan eso? Parece que están asistiendo a reuniones en gabinetes de abogados incluso, esto lo publica el confidencial, para buscar una estrategia que les permita sortear esto porque puede tener consecuencias legales muy importantes por falsificación de documento público. Bueno, más allá de eso, veremos a ver, porque en todo caso, claro, si cuentas con la complicidad del rector de una universidad, de los profesores de un máster, de tu partido político, y encima eres la presidenta de la comunidad autónoma que financia la universidad, hombre, problemas tienes menos que el resto, porque si cualquier otro alumno se enfrentase a una situación parecida. Pero bueno, el caso es que ayer Ciudadanos, también en plena estrategia política, anunció esa comisión de investigación que le permitiría mantener una cierta diluir, en cierta manera, lo que está ocurriendo y mantener una cierta imagen de que está persiguiendo la corrupción. Claro, a Ignacio Aguado no le conviene una moción de censura, como propuso el Partido Socialista, porque si apoya a Gabilondo, su sillón peligra en el año 2019. Pero si apoya a Cifuentes, su sillón también peligra en el año 2019. Así que lo mejor es estirar el chicle con comisiones de investigación y entrar en campaña cuanto antes. Lo decía ayer Alberto del Nogal y tenía mucha razón en un tuit que publicó. Pero la cuestión es, independientemente de eso, es verdad que la comisión de investigación no es incompatible con una moción de censura y que nos permitiría sentar a la comunidad universitaria o a estos profesores que han participado en este asunto y preguntarles si les parece, si tienen vergüenza y les parece natural que se vaya regalando títulos de esta naturaleza. A los que ayer, por cierto, Cristina Cifuentes restaba importancia, porque esto es lo más alucinante de todo. Yo también quiero poner un poco en situación de lo que estamos hablando. Lo he tratado de hacer durante el pleno. Es verdad que en poco tiempo no es fácil explicar muchas cosas. Estamos hablando de un trabajo que tiene máster, de un título de posgrado que no es habilitante. Es decir, hay gente, yo lo he leído estos días, que le sorprende mucho. ¿Cómo es posible que no lo tenga guardado, que no lo tenga enmarcado en el salón de su casa? Pues no. Es decir, yo indudablemente entiendo que una tesis doctoral se publica. Yo desde luego si algún día consigo terminar mi tesis doctoral la publicaré y la enviaré a toda mi familia y a todos mis amigos. Pero realmente no es una tesis doctoral, no es una tesina, no es un trabajo de fin de grado, ni un trabajo de fin de carrera. Es un máster, es un trabajo que para mí tenía una importancia relativa. Pero también es verdad que yo en estos momentos tengo que decirlo. Es que en los últimos años, esto ocurrió hace seis años, y yo he realizado tres o cuatro mudanzas de despacho y de domicilio incluso. Entonces, a mí no se me puede exigir que ese trabajo aparezca necesariamente. Y mucho menos cuando tienes perro en casa, porque todo el mundo sabe que los perros se comen los deberes. Y si mientras tanto, mientras eso siga ocurriendo en nuestra sociedad, pues no conseguiremos saber si el máster fue realmente realizado o no. Dice el periódico El País, hoy en su portada del PSOE, esto era un pequeño chascarrillo broma, pero que ayuda también a distender un poquito el ambiente porque es verdaderamente vergonzoso y además ver cómo se ha aplaudido sus explicaciones, lo cual es verdaderamente increíble. Dice el periódico El País en su portada, el PSOE reta a Ciudadanos con una moción de censura contra Cifuentes. Claro, esto obligaría a Ciudadanos a tener que pronunciarse públicamente. Dice el periódico El País, el partido de Rivera se dice insatisfecho de las explicaciones, pero opta por una comisión de investigación. El editorial del periódico El País es bastante duro, dice que Cifuentes no convence y que el daño que hace a la educación es muy importante, porque ella está reconociendo abiertamente ese trato de favor que pactó con los profesores o dice haber pactado con los profesores, porque al final ya lo que todos damos por hecho es que el máster no se ha realizado y que lo que le han hecho ha sido, por lo menos da toda la impresión y todos los datos apuntan a eso. A lo mejor ahora de pronto nos despertamos con alguna sorpresa y tiene vídeos hasta en las cenas de fin de máster con los compañeros universitarios, pero no parece ser el caso. Así que todo el mundo da por hecho que directamente le regalaron el título de máster. En el periódico ABC dicen tocada, pero no hundida. Cristina Cifuentes en la portada del periódico ABC. El PP sostiene a Cifuentes tras mostrar documentos, pero no el trabajo de fin de máster y reconocer que no asistió a clase ni se presentó a los exámenes. Claro, como si no pasase nada, como si eso fuera lo natural. Ciudadanos gana tiempo pidiendo una comisión de investigación, dice el periódico ABC, y no sumándose a la moción de censura del PSOE y de Podemos. Ella consiguió con gran habilidad desviar el debate. De si usted no hizo el máster a La universidad me permite hacerlo en estas condiciones. Hay un territorio muy importante. Ahora, si se han tenido que modificar a posteriori algunos documentos para demostrar que ella participó en algo que no participó, eso ya da igual. Son merudencias universitarias y ellos tendrán que explicarlo. Bueno, además se creció después de la participación, tanto que incluso la propia presidenta del Parlamento tuvo que gritar a Cristina Cifuentes para que terminase con su exposición, porque se saltó los tiempos como quiso. Ustedes, los magistrados Ruiz Huerta, Gabilondo y el señor Aguado han instruido, han juzgado y han sentenciado. Señora presidenta, termine, por favor. Y da igual lo que yo dijera. Señora presidenta, yo le voy a decir una cosa. Señora presidenta, por favor, termine. Ustedes siguen que nosotros también continuaremos. Señora presidenta. Convocación de servicio público. Señora presidenta, por favor, termine. Ustedes no lo van a conseguir. Señora presidenta. Quebrarnos en ese camino. Muchísimas gracias. Señora presidenta. Y el daño que se le está haciendo no solamente a esa universidad, sino a los títulos universitarios. Y también porque esto ha destapado algunas cosas que todos conocemos y sabemos. Y no somos estúpidos como para ignorar. Algo que alguien como Ángel Gabilondo resulta dramático. Explicar públicamente y aceptar públicamente. Que hay muchos cuestionamientos en torno a esto de la titulitis en la que han estado sumergidos algunos. Pero claro, el Partido Popular, ¿cómo respondió a esto? Contestó a la polémica del Máster de Cifuentes atacando a todos los partidos de la oposición que estaban reclamando explicaciones. Fue uno por uno. Habló de la beca de Errejón. Habló de algunas cuestiones de otros parlamentarios de Podemos que estaban allí defendiendo, interpelando a la presidenta. Y también tuvo lo suyo para con Ciudadanos. Señores de Ciudadanos, antes he dicho que había una única cosa que les unifica en España y no es verdad. Hay otra. Es el horror a la palabra currículo. Ustedes han dicho a la sociedad que eran grandes profesionales del mundo de la empresa privada que venían aquí a la política. Y la realidad es muy, muy, muy distinta. Eso les ha llevado a falsear sus currículum y ahí tienen los problemas. Tienen los problemas del señor Miguel Gutiérrez, que dijo que era doctor en ingeniería y que luego resultó que era perito. Dos grados universitarios menos de los que presumía, o los del señor Zafra, que dijo que era abogado y resultó que nunca ejerció. Que dijo que era asociado a un despacho y que resultó que fue pasante o becario o becario Black, como él mismo reconoció. Que dijo que había hecho una carrera profesional en una empresa de ocio digital y luego resultó que había hecho dos presentaciones cuando era estudiante. Estos dos casos de currículum falso son evidentes. No hay que investigar, no hay que investigar nada. Y Ciudadanos establecen sus estatutos, Ciudadanos, no el acuerdo de investidura, la dimisión. ¿Por qué no actúa el señor Rivera ante casos que huelen tan mal? ¿Es más importante lucir un currículum y ostentar un máster supuestamente no cursado que trabajar honestamente por el bien común? ¿No es más importante ser capaz de decir la verdad que exhibir títulos que no han supuesto para uno mismo esfuerzo y conocimiento? La necesidad de credibilidad que usted tiene no va a resolverla con la presentación de una querella contra unos periodistas que han ofrecido una información seria y argumentada. Como ha señalado hoy Sol Gallego, periodismo es la indagación de los hechos en busca de la verdad. Si usted dispone de otra más verosímil, ofrézcanosla. En las democracias avanzadas, falsear el propio currículum por quienes desempeñan puestos públicos conlleva serias consecuencias. Es el engaño lo que se penaliza. Asuma su responsabilidad con una versión verdadera de lo ocurrido o con las consecuencias de no hacerlo. Pues hoy el periódico El Mundo dice que Génova zanja el caso Cifuentes y la oposición aviva su acoso. Dice que aviva su acoso, pero ofreció Cristina Cifuentes respuestas verosímiles a la no asistencia a su máster. José Manuel López, muy buenos días. Muy buenos días. Podemos. Ayer estabas presente en la sesión parlamentaria. ¿Qué te parecieron las explicaciones de Cifuentes? Pues mira, en toda esta legislatura creo que es el ejercicio de cinismo más grande que he visto. Nos dijo una serie de obvedades que ya sabíamos, como que había pagado las tasas. No dio ninguna respuesta a las dudas que hay sobre el trabajo de fin de máster o el acta falsificada. Le pareció normal matricularse fuera de plazo, no ir a clase, que la trataran diferente. Fueron un montón de explicaciones difusas, media, verdades y silencios. Y al final yo creo que lo que pasó ayer es que ella, detrás de ese ejercicio de sí mismo, lo que quedaba era una especie de sí y qué. Que es sacar la esperanza de guerra que lleva dentro. Lo que el Partido Popular ha dejado en la Comunidad de Madrid, tristemente, en los últimos 25 años. Sí, pero lo que llama mucho la atención es que sobreviva a esto. ¿Sobreviva políticamente? Porque ayer salió relativamente bien parada de la sesión parlamentaria. Ya, pero fíjate, si lo analizamos con un poco de frialdad, hay un cambio antes y después de lo de ayer. Porque hay una serie de cuestiones simbólicas que han cambiado. La primera es el tema de la ruptura de la confianza básica. Lo que mi vecina dice que es el vuelto de la tienda. Tú te tienes que fiar del tendero, de que cuando le compras el pan, que cuando te da el vuelto no tienes que mirarlo. Eso es lo que ayer ha roto Cristina. O sea, ella ahora mismo, cada cosa que nos dice tenemos que mirarla, porque ya no solamente puede mentir en lo que ha hecho, sino en lo que va a hacer. Y eso es una ruptura que la gente sí que está entendiendo. Hay un segundo elemento que es el tema de explicar la red clientela de PP. Nosotros explicamos en las comisiones la red clientela del canal de Isabel II, en la M45, en el metro ligero de los hospitales, pero eso no te cabe en la cabeza, porque es difícil de entender. Sin embargo, en esto de la universidad, que es un sitio donde va tu hija, va tu nieto o vas tú, ya entiendes lo que está pasando. Incluso cómo desprecia el esfuerzo que cada uno de nosotros tiene que hacer para pagar esos 1.500 euros y aprobar un máster que ella no lo tiene que hacer. Y te ayuda a entender ese sistema de gestión que tienen, por el cual tienen un más 5.000 millones de deuda, y otros ayuntamientos como el de Manuela Carmena tienen un menor 2.000. O sea, empiezas a entender cosas de cómo funciona esa lógica de gestión, y yo creo que esa la está dejando muy, muy, muy tocada. Déjame que hablemos un poco de la oposición, porque ayer Ciudadanos anunció que iba a proponer una comisión de investigación. ¿Qué os parece esto a vosotros? Mira, Ciudadanos, y yo creo que todos en la Asamblea lo sabemos, tiene una calculadora electoral en la mano. Están más preocupados por lo que va a pasar en las elecciones que por lo que le pasa realmente a los madrileños. Y ahora mismo lo que necesitamos es regenerar la vida en Madrid. O sea, necesitamos cambiar la lógica política, porque el proyecto del Partido Popular está decadente y agotado. Entonces, lo que hizo ayer fue dar una patada a seguir, y la verdad, yo creo que cuando uno rasca en Ciudadanos no encuentra mucho, pero cuando rasca un poco más, siempre encuentra azul. Y ayer lo que le está dando es un poco más de tiempo a la presidenta Cifuentes para que sobreviva. Lo que necesitamos ahora es un cambio aquí que regenere un poco la Comunidad de Madrid. Ayer Ángel Cabilondo propuso una moción de censura, que yo creo que a un año de las elecciones lo que tendría que hacer, si al final eso prospera, es básicamente gestionar unas elecciones limpias en el año 2019. ¿Pero hay posibilidad de que eso prospere? Vosotros desde Podemos habéis anunciado vuestro apoyo, habéis ofrecido vuestro apoyo a esa moción de censura, pero aún así las cifras no son suficientes. En todo caso, obligaría a Ciudadanos a pronunciarse, pero no parece haber muchas posibilidades de que eso vaya adelante. O sea, yo creo que lo que se planteó ayer es que tenemos que tener una salida ante esto y Ciudadanos tiene que tomar una posición. O sea, nosotros en la moción de censura, obviamente, apoyaremos a Ángel Gabilondo y no va de sillón y nosotros no entraríamos en los gobiernos, sino simplemente pediríamos que hubiera unas elecciones limpias. Entonces, Ciudadanos tiene que tomar una decisión, cambiar ahora mismo ya el rumbo e ir a unas elecciones limpias o quitar a Cristina Cifuentes. Si al final no hace ninguna de las dos, nos estará mostrando qué es. En el caso de que lo presentase el Partido Socialista y que esto se pudiera hacer, ¿cómo es la tramitación? ¿Cuáles son los plazos? Bueno, primero tienen que ponerlo por el registro y a partir de ahí tendrá que entrar en la mesa y la mesa de la Asamblea y la presidenta tiene que poner una fecha y yo creo que no se tardaría mucho si es que eso va para adelante. Yo creo que aproximadamente tres semanas podríamos estar con la moción de censura. Dices de todas maneras que la confianza de los ciudadanos sobre sus gobernantes, sobre sus políticos, cambia con cuestiones como estas, pero tú ves que políticamente, dice el ABC, está tocada, pero no está hundida. ¿Tú crees que políticamente sobrevive a esto? Yo creo que no. Lo que sí también creo es que en este momento el Partido Popular tiene un problema muy serio en Madrid y no solamente ella, sino que todo el partido va a luchar al final por no perder el poder. Ellos llevan 25 años en esto, han generado esa red clientelar, que está todo prácticamente podrido y hay que levantarlo, y si ellos caen, el número de alfombras que se van a levantar va a ser enorme y van a estar en un proceso realmente muy feo. Como decía ayer, me decían, ¿qué es el Partido Popular? El Partido Popular en este momento es la Yugoslavia de Tito. Si Tito cae, el proceso que se va a producir interno también va a ser enorme. Entonces ahora mismo van a hacer un ejercicio y ella lo está haciendo como un gato panza arriba. Pelear hasta el final porque esto no pase, pero creo que esto ya va a tener que pasar porque la Comunidad de Madrid no sostiene más una situación así. Pues José Manuel López, muchísimas gracias por atender esta llamada de La Cafetera. Como siempre, muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Pero, señorías, les voy a decir una cosa. Si alguien pensaba o cree todavía que con esta operación va a desmoralizarme o apartarme de mi camino, creo que se ha equivocado por completo. Porque, miren, solamente no lo va a conseguir, sino que ya ha logrado justo lo contrario. Bueno, pues no creáis que tiene importancia, ¿eh? Tiene importancia porque todos los focos estaban puestos sobre Cristina Cifuentes como una de las posibles sucesoras. Tiene una batalla abierta desde hace años contra Soraya Sae de Santa María, la otra posible sucesora de Mariano Rajoy. Soraya Sae de Santa María, además, lo que ahora se dicen los mentideros de la corte madrileña, es que ha estado solicitándole a Mariano Rajoy, porque da la impresión de que se vuelve a presentar, que le busque algún acomodo en Madrid. Así que aquí, por eso se habla mucho de Fuego Amigo, indirectamente, por eso ha habido quien ha creído ver en esto toda una operación política lanzada desde el Partido Popular, no lanzada desde los medios de comunicación, sino desde el Partido Popular, para tratar de desactivar a Cristina Cifuentes. Bueno, no podemos tener, no tenemos información para saber cuánto de esta campaña pertenece, sale de dentro o no. Es verdad que las palabras de María Dolores de Cospedal, cuando puso aquel tuit, ¿os acordáis? Que decía, no todo vale en política. Parecía que se estaba dirigiendo a su propio partido. Por cierto, que con ese tuit lo que estaba haciendo era insinuar que la información era real, porque decía, no todo vale en político, parece que la estaba dando por cierta. Pero bueno, más allá de esto, de las batallas internas, de las consecuencias que pueda tener para el futuro del Partido Popular, porque está por ver, lo que es cierto es que ayer Cristina Cifuentes se presentó ante los diputados de la Asamblea de Madrid y se defendió, decía José Manuel López, como gato panza arriba, pero consiguió salir de pie. Y esto es muy importante, porque en política, claro, las cuestiones se ganan cuando se abandonan. Cristina Cifuentes ha dicho que no iba a abandonar el asunto. Tiene una gran habilidad política, como la tenía Esperanza Aguirre, eso no parece discutible. Ahora la cuestión ya es moral, ética e incluso veremos a ver si no tiene recorrido legal. Y mientras tanto, también el Sainete en España, pues ya sabéis, ayer el intermedio se presentó con la tuna en la puerta de la Asamblea de Madrid, en un acto que, sinceramente, fue bastante divertido, para que nos vamos a engañar, porque le añadía esa pimientilla que le añadimos a todo aquí en este país. ¡Vamos! ¡Vamos! La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Eso, hazte con tu carnet de mecenas. Por cierto, día 12 de mayo en Madrid, la gran desvirtualización cafetera. Vamos a ver si se celebra o no finalmente en el Retiro, porque, bueno, sabéis que está en este momento, creo que lo reabren, porque ha habido algunos problemas con los árboles. Falleció un niño de cuatro años, después en un día de muchísimo viento, por el desplome de un árbol, y ha estado cerrado unos días. Así que, pero bueno, en todo caso, va a ser en Madrid, día 12 de mayo, y va a haber un sitio en el que estemos muy acomodados. Sugería María.es el Parque de Berlín, que tendría bastante, me hacía bastante gracia, pero en todo caso vamos a encontrar un sitio que estamos mirándolo. Me ha estado, pero me hace gracia. Sí, lo que pasa es que, claro, está más alejado del centro. También está el templo de Devot, pero yo creo que es más difícil conseguirlo. De hecho, no sé a quién se lo tendremos que pedir. Bueno, pero no hay que entrar en el templo de Devot, hay que estar alrededor. Claro, lo mismo nos toca llamar a Cifuentes para pedir las autorizaciones. No parece que vaya a estar fácil. Este año no parece. Pero bueno, vamos a encontrar sitio y si no nos juntaremos como sea. Lo que podemos hacer, porque creo que en realidad puedes estar en un sitio concentrado, pero siempre y cuando estés dando vueltas. Lo único que igual puede ser un poco María. No, eso es en Estados Unidos, me parece. Pero bueno, otro sitio muy simbólico sería la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, curiosamente, pertenece al ayuntamiento, aunque está enfrente de la Comunidad de Madrid. O sea, que si no nos dejan el templo de Devot, a lo mejor convocamos allí. Pero bueno. Una acampada. No sé yo si va a ser fácil convencer a la exdelegada del gobierno con todo este asunto. Bueno, más allá de esto, el día 12 de Madrid nos vamos a juntar los oyentes de la cafetera. Va a estar divertido. A Fede Comil ya le hemos convencido para que cante, dijo el otro día que sí, que se apuntaba. Vamos a convencer también a Iñaki de la Torre, seguro, para que nos cante algunas canciones. Vamos a ver si pueden asistir también Fridonia. Y habrá sorpresas, como ha habido otros años y lo vamos a pasar muy bien, pero sobre todo nos va a permitir juntarnos un ratito, darnos un gran abrazo y demostrarnos físicamente, de verdad, que no estamos solas. Así que, haced lo posible. Os queremos allí, el día 12 de mayo. Queda ya poquito, 12 de mayo en Madrid. Gran desvirtualización cafetera. Es un sábado, un día, además, estupendo para pasear después por Madrid, para ir a algún museo, para aprovechar el paso, para tomarse unas cervecitas por Madrid, unas cañitas, en fin, lo clásico, lo convencional. Porque, además, siempre después de la virtualización, el año pasado, por ejemplo, nos quedamos en una de las terrazas del Retiro, tomamos la terraza entera y estuvimos allí tomando cervecitas durante toda la tarde. Fue un día maravilloso y nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, conocimos a gente muy interesante, muy divertida y así son las cosas. Día 12 de mayo. Dice Wild Wise, dice, yo me lo perdí el año pasado y este año se puede parar el mundo, que yo no me lo vuelvo a perder. Wild Wise, pues te esperamos allí, no faltes. Hay un montón de gente, además. Claro, puede ser muy divertido. Será, si no es en el Retiro, será en la Puerta del Sol, si no será en el Ayuntamiento, si no será en el Parque de Berlín, si no será en el Templo de Voz, que algún sitio tomaremos. Y si no, ya convenceremos a la UGT para que nos deje su auditorio o a cualquier otro, en fin, que amablemente nos permita que la entrada de los oyentes de la cafetera, pero no se va a quedar sin celebrar, eso os lo puedo asegurar, ya veremos a ver cómo se hace. Bueno, así somos en la cafetera, siempre, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Y esto es lo que se refiere al asunto de Cristina Cifuentes, pero dejadme que pasemos el capítulo, aunque está en todas las portadas de los periódicos y hoy protagoniza todo esto, pero hay otros temas. Dice el periódico El País, el ejército de Brasil amenaza con actuar si Lula queda libre. El Tribunal Supremo debe decidir si aprueba el recurso contra la orden de prisión del expresidente, aunque muchos ven que tiene un pie en la puerta de la prisión. Dice el periódico El País, además, que el ruido de sables ha aparecido en Brasil, dice, vía redes sociales. Horas antes de que el Supremo Tribunal Federal se reuniera el miércoles para discutir sobre el recurso del expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, contra la orden de prisión dictada por los jueces que el pasado enero lo condenaron a 12 años por corrupción. Mientras, dice, miles de personas convocadas por movimientos de derecha se manifestaban en la noche del martes en medio de centenar de ciudades del país para exigir el encarcelamiento de Lula. El comandante del ejército, el general Eduardo Villas Boas, lanzaba además un mensaje en Twitter. Decía, aseguro que el ejército brasileño comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudio a la impunidad y de respeto a la Constitución, del mismo modo que se mantiene atento a sus misiones institucionales. Decía el comandante del ejército. Un poco después, al menos tres generales se sumaban en tono exaltado a la declaración de su jefe. Tengo la espada al lado, la silla equipada, el caballo listo y aguardo órdenes. Respondió también por Twitter otro general. En fin, la situación en Brasil y la utilización de los tribunales para desactivar a los líderes políticos cada día más, 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 más inquietante y ahora con algunos pronunciamientos públicos del ejército que no hacen más que poner de manifiesto toda la campaña que había detrás de este procesamiento. En el periódico La Razón, en portada, Artadis se prepara para ser presidenta in extremis. Lidera a los pragmáticos de Juntsberg-Cat para que haya un gobierno efectivo. Puigdemont y la CUP apuestan por Jordi Sánchez para mantener el pulso al Estado. Y el gobierno renuncia a la casilla del castellano en Cataluña, dice el periódico La Razón en su portada. También están muchos focos puestos sobre el Comité de Defensa de la República. Dice el globo de la represión de los CDR. Esta vez, dice el club, el Barça no les dio su apoyo oficial por una posible sanción de la UEFA. El partido tuvo que pararse unos segundos porque el Comité de Defensa de la República, dice, coló globos amarillos en el Camp Nou mientras el Barça coleaba a la Roma en Champions, dice el periódico La Razón, en portada con esta imagen. Bien, bueno, pues esto es lo que da de sí las portadas de los periódicos. Pero ya sabéis que hay una diferencia entre la Agenda Sering, que es la manera en la que las grandes empresas de comunicación sitúan el polo del discurso público en torno a algunas informaciones. Bueno, lo hacen a través de las noticias y enfocando. Ya sabéis que Cataluña sería uno de estos grandes ejemplos de la Agenda Seting, que sigue siendo, a pesar de que no haya noticias, por cierto, creo que hoy sí vamos a tener alguna, se dice en los mentideros de la corte madrileña, en los callejones oscuros, se dice que hoy va a haber novedades desde Bruselas. No puedo avanzar muchos más datos, pero os recomiendo que estéis pendientes porque sí parece que va a haber algún tipo de información relacionado con esto. Bruselas nos va a dar alguna sorpresa hoy, vamos a conocer alguna sorpresa desde allí. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola. Stay forward. It's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la confrontación electoral venezolana entre uno o dos cristianos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo en la democracia y, por tanto, yo creo... No, hombre, no. No era insultora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com Bueno, pues queríamos empezar la agenda con unas informaciones que nos enviabais sobre medios de comunicación. Una de ellas tiene que ver con ABC y con las elecciones del pasado 21 de diciembre en Cataluña. Lo cuentan varios medios. En concreto, pues Infolibre titula la Junta Electoral Multa con 1.000 euros al diario ABC por su entrevista a Inés Arrimadas en la jornada de reflexión del 21 de diciembre. Concluye que la entrevista constituye, dicen, una voluntaria y consciente asunción del papel de Correa de transmisión de un acto de campaña de una de las formaciones políticas contendientes en las pasadas elecciones. Y estima que comporta una inequívoca connotación electoralista al exponer la candidata su programa electoral y solicitar el voto de los ciudadanos. De hecho, recordaréis que la portada era el mismo primer plano de Inés Arrimadas con el titular de Tenemos la oportunidad histórica de ganar al separatismo. Así que, como vemos, ha habido represalias. Pero también sobre medios de comunicación Galgo Callejero nos enviaba la información del Salto Diario que titulaba La televisión pública abandona la programación cultural. Dice que los contenidos culturales en la 1 cayeron del 15% al 2,1% entre 2014 y 2016 y que la 2 pasó de registrar un 64% a un 48% según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Pero nos toca hablar también de protestas porque nos encontramos con una información que, de hecho, dimos aquí en la cafetera que tiene que ver con Amazon. ¿Os acordáis de que entrevistamos a una de las personas representantes de este colectivo, de estos trabajadores de Amazon que estaban en protestas? Bueno, pues los trabajadores de Amazon ahora seguirán las movilizaciones tras la rebaja de sus derechos laborales. Nos enviabais esta información porque las movilizaciones, como decimos, se reanudan en las próximas semanas según ha anunciado su comité de empresa. Después de una semana de boicot a la compra en Amazon y de dos días de huelga, la empresa no ha dado su brazo a torcer y el día 1 de abril empezaba a aplicar unilateralmente a los trabajadores del almacén de San Fernando de Henares el convenio sectorial de logística de la Comunidad de Madrid que rebaja sustancialmente los derechos adquiridos por los trabajadores y plasmados hasta ese momento en un convenio propio. Por tanto, nos encontramos con que el comité ha informado de que varios empleados fueron represaliados incluso después de hacer huelga y ahora advierten de que si no se resuelve el conflicto, este año no habrá Prime Day, que como sabéis es uno de los días de mayores ventas del año en esta plataforma. Además, también hablaban de cómo las huelgas que se celebraron los días 21 y 22 de marzo en este almacén donde trabajaban 1.200 trabajadores fijos y 800 temporales fueron secundadas por el 98% de la plantilla según los sindicatos convocantes. Y ahora nos encontramos, como decimos, con nuevas movilizaciones porque dicen que no se ha cumplido el objetivo por el que protestaban. Pero también sobre protestas lo hemos visto en cuentas de Twitter como, por ejemplo, la del magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch, que decía que hoy, jueves 5 de abril, decía textualmente «A las 13 horas los jueces y fiscales nos concentraremos ante los juzgados. Protestaremos para pedir verdadera separación de poderes, para reclamar condiciones profesionales dignas y para exigir más medios en los tribunales». Decían, según el calendario, que las asociaciones han fijado celebrarán una nueva concentración en Madrid también el 14 de abril, realizarán paros parciales de una hora los joves de cada semana durante un mes y en caso de continuar sin respuesta a sus propuestas no descartan ir a una huelga, previsiblemente para el 22 de mayo. Así que, como vemos, también jueces y juezas están en pie de guerra. Y terminamos también esta agenda con algo que tiene que ver con la NG Proactiva. Open Arms, como sabéis, siguen con el barco inmovilizado y esta información ha saltado al Senado. Resulta que Europa Press publicaba que un senador del Partido Popular pidió no inmiscuirse en la investigación italiana sobre este barco, sobre el barco de la ONG Proactiva, Open Arms, y dijo que los barcos los financia Soros. El senador del PP, que se llama Pedro Agramún, subrayó, es precisamente este miércoles, que España no debe inmiscuirse en esta investigación. Pero, sin embargo, finalmente la Comisión sí aprobó por unanimidad una moción en la que insta al Gobierno a interceder ante las autoridades italianas, decían con el fin, declarar de inmediato los hechos relacionados con la retención del barco de esta ONG española. El texto, además, consensuado tras un largo debate entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pide también al Ministerio de Asuntos Exteriores que preste máximo apoyo diplomático y consular a la ONG y a la tripulación del barco que está inmovilizado, recordamos, desde el pasado 18 de marzo y acusado de favorecer la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Bueno, pues ya sabemos, en efecto, que el supremo brasileño ha negado el recurso de Lula y da luz verde a su entrada en prisión con todas esas tensiones que se están viviendo en Brasil. Y os recordaba también esta información que publica el Confidencial hoy en su portada. No hubo tribunal, dos puntos, las profesoras nunca se reunieron para evaluar a Cifuentes. Es verdad, algunos mensajes estaban llegando en torno al, hablando sobre el centralismo que demuestra muchas veces que demostramos los medios de comunicación cuando abordamos ciertos temas. Al fin y al cabo es la presidenta de la Comunidad de Madrid y está teniendo una extraordinaria, digamos, repercusión en los medios de comunicación. Pero también hay que decir que estamos hablando de el último gran bastión del Partido Popular, que, como decía José Manuel López, es estratégico. Para empezar, normalmente las noticias que ocurren en Madrid es verdad que tienen mucha repercusión, entre otras cosas porque los medios de comunicación, la mayor parte de los medios nacionales, están situados aquí, de forma que el acceso a estas noticias les resulta mucho más sencillas y eso tiene mucho que ver con eso. También es verdad que el índice de población, es decir, de consumidores de los medios de comunicación, pues es muy alto en Madrid. Claro, tú hablas de una noticia en una ciudad que tiene 5 millones de habitantes, te garantizas un porcentaje de ser bastante... Además de que estemos un poco cegados por la propia proximidad, por la propia cercanía, ¿no? Pero tienen razón mis amigos de Castellote cuando dicen cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. Pues es un poco eso. Pero es verdad que también tiene una trascendencia política porque Sobrecifuentes, además de que retrata todo el asunto moral, ético y los privilegios, todas estas cosas de las que tanto hemos hablado y el desparpajo para defenderse. Todo esto, además de retratar eso, pero estamos hablando de una persona que estaba siendo observada como una posible sucesora de Mariano Rajoy, ¿no? Así que, bueno. El caso es que sí hay algo de centralismo y así nos lo hacía ver también Filosofía Perdida. Buenos días, Resistencia. Siendo efectivamente un caso de corrupción académica muy grave y un caso de utilización de algo tan serio como la educación para progresar en el currículum por vías bastante ilícitas. La corrupción de Cifuentes demuestra el centralismo por cómo lo están cubriendo los medios y cómo se cubrió con el ya dimitido Pedro Antonio Sánchez en Murcia. Y es que Pedro Antonio con el caso auditorio y con su implicación en La Púnica pues no tuvo tanto eco mediático. Es cierto que es sangrante lo de Cifuentes pero quería también reflexionar sobre el centralismo porque a veces parece que los únicos corruptos son los de Madrid y por la periferia hay corrupción también del PP muy grave. Un abrazo, Resistencia. Sí, además pasa en muchas comunidades autónomas hay muchos asuntos pendientes pero es verdad que en estos días también ha habido un gran protagonismo por todo ese tema pero tienes bastante razón. En todo caso, bueno, vemos las informaciones en los periódicos claro, es que hoy está todo centrado en torno a este asunto hay algo de Cataluña por lo tanto, claro cuando no hay centralismo hacia un lado en lo que se dirige es a la crítica periférica entonces se habla de Cataluña pero bueno esto es lo que se refiere al capítulo informativo pero ya sabéis que hay un número de teléfono el 627-002-002 627-002-002 es el whatsapp del programa le podéis dejar vuestras notas de audio o de Murian Buenos días, Resistencia lo de ayer de Cristina Cifuentes fue indignante y descorazonador para quien aún crea y desee una mínima higiene democrática eso es como si a Mili y Vanili cuando los acusieron de no cantar empiezan a sacar portadas de discos las letras que vienen dentro del disco carteles de conciertos para más Inri y otros artistas dibujados a mano o directamente robados en lugar de hacer lo que tenían que hacer cantar a capela pues ahora toca retratarse si esas excusas peregrinas y sonrojantes son aceptadas por partidos como ciudadanos para no llevar adelante una moción de censura pues habrá que poner entre comillas las ansias de regeneración que no pasa nada si una moción de censura y gobierna otras personas o tan simple como si se obliga al PP a retirar a Cristina Cifuentes bueno despedimos a las personas que están conectadas a través de las emisoras FM hasta ahora ya sabéis que de 8 y media a 9 y media hay diversas emisoras comunitarias que emiten por por España que reproducen este programa es un programa Creative Commons las músicas son Creative Commons y por lo tanto este programa lo podéis redifundir si tenéis una emisora o conocéis una emisora que quiera hacerlo lo puede redifundir gratuitamente y así lo hacen algunas emisoras de 8 y media a 9 y media así que despedimos a sus oyentes y continuamos un poquito más en internet porque una vez pasamos la página de la actualidad nos quedamos aquí en esta sobremesa cafetera y hablamos de la vida y nos quedamos recogiendo un poquito los paquetes los trastos los cafés y todo eso la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas también podéis poner el programa en vuestra página web hay algunas páginas web que lo hacen páginas webs que dices que vamos a estar media hora hablando de la vida pero si a ver con lo larga que es la vida media hora te parece poco hay un montón de cosas que tratar en este programa comienza el consultorio de maría punto es no ay no tengo música para hacer yo no sé dar consejos en serio en serio de qué tipo mira tú nunca me escuchas cuando te doy consejos si te doy consejos sobre mi corta vida sobre tu corta vida me hace mucha gracia cuando se lo ves también en programas de televisión que salen niños a lo mejor de ocho años y entonces dicen es el mejor momento de mi vida en mi vida me había pasado esto como si su vida hubiese sido muy largo y dices es que tienes ocho años solo ya lo que pasa es que yo algunas de las personas más bueno yo conozco gente que tiene una sabiduría increíble y es muy joven porque tiene una mirada muy especial sobre el mundo y coge María Puntos no lo habéis visto y se ha autoseñalado se ha soplado las uñas y se las ha brillantado así en la solapa pero bueno no tú eres una persona muy sabía se llama centralismo se llama centralismo centralismo María centralizada dice estoy viendo hablemos politoxicómanos a mí me parece que las posiciones del hashtag se compran que algunos lo han pagado y lo han hecho hueco no más poliamor dice Repopstar que no hablemos de poliamor pues te voy a decir que hay algún mensaje que ha llegado seguro es que pero si es que no dice no hablemos de poliamor no hablemos de poliamor aunque os quiero contar algunas cosillas hola cafetera me alegro mucho de que haya salido el tema del poliamor y que haya suscitado tanto interés supongo que dará para largo porque parece que realmente hay mucho interés dentro de la resistencia quería recomendar un libro al respecto que es polifonía amorosa de Laura Latorre es un libro fácil de leer porque es un conjunto de historias de unas 10, 15, 8 páginas cada una de diferentes formas de vivir el amor y realmente es una polifonía amorosa como dice el título en que ves diferentes maneras algunas que puedan resonar en ti otras no y me parece un libro un poco más fácil de leer que no algo más más teórico que al final pues da un poco más de pereza un abrazo resistencia si además oye que tampoco yo creo que hay muchas formas muchas perspectivas desde las que acercarse al tema se puede acercar uno de forma más académica pues hablábamos también el primer día de la terminología más correcta más adecuada o también se puede hablar de una forma más afectiva o incluso más anecdótica o las experiencias personales o sea que hay muchas maneras o incluso a través de la literatura como dices tú o a través del cine a través de las películas la verdad es que ha sido muy interesante el fenómeno que ha que ha provocado este tema porque es verdad estáis un poco perezosos un poco perezosos dejando mensajes ahora en cuanto hemos tocado el asunto poliamoroso todo todo en fin dice bueno llegan muchos mensajes a ver a ver hola buenos días resistencia estoy feliz de contribuir con mi granito de arena me gusta mucho el periodismo que defendéis y os admiro profundamente me parece impresionante la labor que hacéis que fernando viva en la cafetera y la originalidad de cometer el error gramatical de referirse al plural en femenino es decir cuando decís no estoy sola sabiendo que la mayor parte de la audiencia es masculina por último quería decir que os conocí gracias a Fer mi hijo y que os considero un auténtico tesoro gracias por estar ahí dice dice y perdonad por mi rinitis pues te agradecemos muchísimo el mensaje a ti y además no es verdad que en este programa ha pasado algo también muy singular porque se ha creado una gran comunidad esto siempre lo decimos y no es mentira pero también la gente que lo rodea se ha comprometido muchísimo con el propio programa dices Fer que vive ahí bueno pero es que a María.es le pasa lo mismo quizá porque eres un poco fanática de estas cosas Mary porque si no eres incomprensible pero de pronto a las 10 y media de la noche me pone mensajes de ¿estás viendo lo que está pasando? mañana tenemos que comentar eso o sea que es una cuestión compartida por todo el equipo me estás recriminando tu dedicación hombre sí vamos ese día no que va yo te lo agradezco un montón pero ya a veces pienso igual estoy siendo un poco pesada será mentira que lo pienses a veces pienso vale ¿cuál es el mejor cauce para hacerle llegar esta información? pero esto lo estás diciendo ¿en serio? sí ¿y no te habías atrevido a exponerme esto en privado o es que todos lo hablamos aquí en público en la cafetera todo pasa públicamente vale me parece muy bien me parece estoy completamente pero bueno si no tienes ningún tipo de queja al respecto pero como voy a tener algún tipo de queja pero si me parece pero si yo soy un absoluto loco de esto ayer yo mientras me estabas poniendo mensajes yo estaba en en Telemadrid a las 12 menos 5 de la noche alguna vez digo como algún día te hagan un un tónico min como te hagan algún día algún tónico min igual te graban el móvil pero como el ah bueno porque estar no llameando yo con cuidado te puedo enviar mensajes siempre que ponga bájate la app de la cafetera entonces cada vez que te enfoquen con la cámara que todos los telespectadores se bajen la aplicación de la cafetera ayer hicimos una cosa súper divertida que además los oyentes que lo estén escuchando saben últimamente cuando voy a la tele mantenemos chat con los oyentes en privado a veces utilizando el hashtag que por cierto se ha caído el trending topic ha durado hoy solamente una hora es que Kurt Cobain ha salido con mucha fuerza ¿qué ha pasado con Kurt Cobain? pues creo que he leído que se cumplen 24 años de su muerte me gustaba mi Kurt Cobain me daba así un aspecto como desaliñado en serio que me gustaba no por desaliñado me gustaba su música me parecía así como tengo esa parte del espíritu o quería tener esa parte del espíritu compartido de atormentado muchos jóvenes quisieron ser Kurt Cobain claro morir joven es lo que tiene que te da te da una cierta digamos un halo mágico ¿no? mira a Jesucristo 2000 años de halo mágico que lleva el asunto sobre la ha sido feo el comentario ¿te imaginas un Jesucristo al Kurt Cobain? perdón no ha sido respetuoso bueno pues entonces decías lo de que no que no que no que no que hablas que hablas por chat con los oyentes cuando almohadilla la cafetera master ccc utilizadlo y a ver si recuperamos a ver si salimos otra vez un poquito a la superficie si ayer durante la mira decía dice sería genial hablar con amarna miller sobre este tipo de temas pues la entrevistamos de hecho se puede recuperar la entrevista lo que pasa es que te voy a decir una cosa tiene viera amarna miller que como sabrán muchos oyentes es una actriz porno la entrevistamos en el programa porque además tiene una visión muy política y tiene un discurso bastante construido con el que se puede estar o no de acuerdo pero bastante construido digamos bastante reflexionado y lleno de de interpelaciones a pues a movimientos dos feministas mundiales sobre la libertad individual y sobre el derecho de una feminista a hacer porno bueno ella tiene su discurso no digo yo que lo comparta o que no lo comparta digo que tiene su discurso en torno a eso y la entrevistamos en el programa pero paradójicamente es un asunto de una cierta complejidad y neviera porque después hubo mucha parte de la audiencia que se sintió que se sintió incómoda con este tratamiento y con esa aproximación entonces no es un asunto fácil a veces la verdad es que a mí me sorprendió porque es verdad que tiene por lo menos un discurso reflexionado yo no sé si si acierta o no en la visión yo no la comparto del todo pero es verdad que que tiene un discurso reflexionado así que pero no causo no te creas tú que causo mucho mucha alegría entre entre la audiencia o gente que no le gustó que no le pareció bien y que no le pareció bueno también hay que decir que a otros les gustó sí 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 pero que no que estaba diciendo bueno que ayer mientras estaba en telemadrid hicimos chat privado que es lo que lo voy a hacer ahora cada vez que vaya a la tele pero vamos a utilizar el hashtag de no porque estábamos en los grupos de twitter pero por dentro quiero decir que no teníamos la conversación públicamente en twitter sino que estábamos usar un hashtag clandestino estábamos en telegram y en no el hashtag del programa mañana mañana es viernes mañana tengo mañana tengo que estar en telecinco pues a continuación en cuanto acabe la cafetera a las nueve y media aproximadamente nueve y media diez nueve y media aunque esté en telecinco voy a estar comentando con el hashtag del programa así que participad y así tenemos conversaciones paralelas porque además es muy divertido y me apoya un montón porque luego la gente está ayudando un montón bueno ayer por ejemplo me enviaban cosas oye Fernando pero diles que no sé qué y me enviaban de pronto links y cosas y esto es una pasada porque esto es la la inteligencia colectiva al servicio de la de la tertulia y es genial porque muchas veces claro tú no puedes estar a todo y de pronto se te pasan datos o se te pasan reflexiones la gente aporta un montón de cosas oye tener un cuerpo informativo de esta naturaleza ya le gustaría tenerlo mira ya hemos vuelto arriba 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 otra vez sí es que a veces pasa ah mira pues hemos vuelto pues hemos vuelto porque la audiencia la audiencia es sobrana la audiencia es mágica mágica y en todo eso ha conseguido poner mira delante de curcoveig quién se lo diría curcoveig a ti te gustaba curcoveig te imaginas si curcoveig no hubiese conocido la cafetera ¿cómo? claro ¿cómo por internet? tengo algunas frustraciones por ejemplo ¿cómo se llamaba? este que vivía por aquí por el barrio francés que hacía la música de tan 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 francés que hemos intentado entrevistar y que no ha habido manera que tiene un padre que escribe poesías es francés creo que sí no ¿de quién estás hablando? dilo no porque no no a ver a quién intentamos entrevistar fue Manu Chao pero no es francés si es francés yo creo que Manu Chao es francés a ver ponlo en google pero Manu Chao por ejemplo me encantan nuestras reuniones nada reflexionadas no pero estamos oye esta es la página es francés es de París y tiene 56 años entonces me merezco una ovación te mereces una ovación me merezco una no tiene efectos especiales esto para dar ovación seguro que sí 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 tenía aplausos a ver pero en la cafetera la reuniones se hacen así en público nosotros somos transparentes para todos somos el antagonista de Cristina Cifuentes Manu Chao qué fuerte Manu Chao es francés y entonces pues tengo ahí una frustración porque le he puesto mensajes claro yo creo que está cerca de la denuncia por acoso porque le he puesto mensajes por todas las redes sociales por todas las fórmulas y hombre Manu Chao yo no entiendo tampoco pues alguien que ha caracterizado su música por un poquito por mostrar el este lo raro es que no claro dice Javier Cascales una entrevista a Manu Chao sería muy grande además es que compartimos muchas muchas cosas pero no te creas dice Marta Cruz que es francés de familia vasca así que ah vale sí 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 vale 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 bueno esta es la sobremesa cafetera en la que entre otras cosas nos dedicamos a hablar de las cosas del programa de las cosas que suceden en la comunidad por cierto mañana ya sabéis que tenemos Citizen Four el documental elegido para analizar la verdad que lo hemos visto muy oportuno con lo de Falciani y una vez detenido Falciani como dice María es muy interesante ahora más que nunca verlo los que ya lo hayáis visto ya podéis ir dejando vuestros mensajes vuestras notas de audio porque así podemos ordenarlos que si no se nos agolpan todas las cosas los mensajes de audio Citizen Four que luego está muy bien es un documental al principio es verdad había algunas personas que decían no yo es que empecé a verlo y la verdad cuando hablan tantas cosas de tecnología ya sabéis que es la historia de Snowden aquel ex trabajador de ex colaborador de la CIA creo que era que dio a conocer los sistemas de intervención de llamadas telefónicas del gobierno de los Estados Unidos que tenía pinchado a través de diferentes compañías telefónicas a la mitad de la población dio a conocer eso y emprendió por lo tanto una carrera personal de clandestinidad el documental está francamente bien pero sobre todo pone en evidencia lo terriblemente observados que estamos por los estados y por los gobiernos la cantidad de sistemas que hay para violar las comunicaciones para saltarse las leyes y para poder intervenir nuestras comunicaciones y escuchar nuestras conversaciones en fin una cosa absolutamente brutal y es un gran documental porque se rodó desde el primer día en que los periodistas contactaron con Snowden y aquel caso acabó en las portadas de los periódicos a través de The Guardian lo estuvimos viendo ayer aquí en el estudio y la verdad es muy 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 recomendable porque está muy bien rodado es muy interesante y sobre todo nos ayuda a comprender también un poquito mejor ah sí un ex trabajador de la NSA nos ayuda a comprender mejor qué es lo que ocurre en esta en este mundo nuevo tecnológico hiperconectado hipercontrolado hipervigilado así que 627002002 el whatsapp del programa donde podéis que tiene que ver también con el caso que hemos visto de Facebook de cómo bueno pues se ha estado comercializando con nuestros datos y lo que no sabremos porque a mí siempre me queda la duda cuando ves este tipo de cosas de qué es lo que no sabremos de hecho si habéis tenido la suerte de trabajar con informáticos con gente que sabe de todas estas cosas que nos suenan súper raras te cuentan te sueltan comentarios ¿no? como sí claro esto es lo que pasa y esto pasa todos los días y cuando tú coges y no tapas la cámara pues pueden acceder a tu cámara pueden acceder a tu ordenador pueden acceder entonces claro te empiezas a emparanoyar pero claro es que también es para emparanoyarte porque no somos conscientes de todo lo que se puede hacer con las tecnologías porque bueno al final nos han dicho que tú puedes tener Whatsapp para comunicarte con la gente y entonces prácticamente todas las personas que tienen móvil tienen instalado Whatsapp sean de la edad que sean de hecho yo estoy segura de que si a mi abuela le pusiese internet en el móvil le pusiese Whatsapp se manejaría perfectamente pero no somos conscientes de lo que hay detrás y de lo que eso puede suponer que gracias a que tengamos una forma de comunicarnos también se puede utilizar de una forma fraudulenta para que alguien pueda acceder a nuestras conversaciones o sea que no sabes cómo enviarme mensajes que te parece mal que fuerte o sea que por si me parece mal no entiendo aquí hay un problema de comunicación por si no me lees o por si me pareces pesada o por si soy un poco sí no de hecho yo agradezco mucho por ejemplo de hecho mira esto no lo sabéis pero me achaca que soy muy cabezona no que va que va nada pero vamos yo creo que aquí hay una gran competición de cabezonería pero es verdad y gracias a bueno la cabezonería me ha hecho jugar malas pasadas y buenas pasadas y bueno en la en general en la vida hay veces que he sido muy insistente y no he conseguido mi objetivo sobre todo cuando era pequeña porque mis padres no se ablandaban fácilmente pero luego sí que en la vida pues por ser insistente pues he conseguido muchas cosas seguro que cuando te escribí en la cafetera me dijiste uy esta chica esta chica es de Aragón pero yo no me acuerdo como paso pusiste un mensaje a la cafetera no porque nos conocimos en los premios de pero ya habíamos contestado no sé si fue antes o después eres oyente de la cafetera eres oyente de la bueno sigo siéndolo pero son tus orígenes maños dice Atisbo Futuro los que te hacen cabezona claro pero eso yo también lo comparto pero claro sí además totalmente demostrados tengo muchas raíces creo que tengo más raíces aragonesas de mi madre que raíces salmantinas de mi padre pero yo creo que hay que aceptarse no pasa nada si estoy totalmente orgullosa de ser cabezona pero mucho pero mucho hay que ser más flexible yo pienso no porque he aprendido que también sirve para cosas buenas porque entonces te encabezonas en que algo tiene que salir y sale ¿sabes? bueno pero es que una cosa puede ser ser persistente que eso está bien y otra ser cabezona que no digo que lo seas porque yo jamás diría algo así como voy a decir no se me ocurriría me estás dando susto y todo yo creo que Emilio Emilio puede hablar de esto claro claro estás buscando refuerzos Emilio que es una tercera persona puede decir si somos cabezones o no mira lo dice Obdemurian cuando en una puerta pone empuje María dice perdona que yo soy de Aragón a mí no me dices lo que tengo que hacer con esta puerta tú no me mandas tú no eres mi madre cristal en mil pedazos tú no me mandas no eres mi madre es que me pasó el otro día fui a la fundación mafre por cierto sois muy rancios así os lo digo a los de la fundación mafre muy rancios no digas estas cosas que luego si les tenemos que pedir un espacio para la desvirtualización pues no va a poder ser en la fundación ya no se lo podremos pedir a la fundación ni a Cifuentes bueno el otro día pasó una cosa ahora bueno voy a concluir lo de la fundación mafre y os cuento otra cosa que me tiene alucinado bueno aunque no sé si ya lo hablé porque ya como lo hablamos aquí todo pero voy a la fundación mafre y se me ocurre ir a una exposición la verdad muy buena muy interesante que había en la fundación mafre que ya hable hable de ella aquí espérate que estoy buscando ¿qué buscas? pues el papel de la exposición pero no lo tengo aquí porque lo había guardado porque quería exponerlo esto no esto es un folleto que recogí ¿necesitas ayuda? no bueno si cuenta algo que voy a poner el papel eh ah vale ya sé de lo que vas a hablar pero cuéntalo digo que cuenta algo algo de la desvirtualización sigue sin haberme no sigue sin haberme contestado sobre qué canal es mejor para que me comunique contigo pues cualquier canal pero si a mí oye pero si es que aquí ¿nos podemos comunicar por señales de humo? yo pero es que pero y y si ah bueno mira me llegaba una cosa por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí que me decía Javier Vaquero Andaluz decía propuesta para la reunión cafetera al auditorio del parque Tierno Galván está al lado de la estación de autobuses del metro y de cercanías de Méndez Álvaro y cerca de Atocha no es tan grande como parecen las fotos que salen por internet bueno lo que he visto es que una de las opciones si se descarta la que queremos puede ser el parque Tierno Galván lo que pasa que sí que es verdad que incluso puede estar también más apartado del centro lo bueno que esté cerca de Atocha porque si venís muchos venís en tren muchos venís en ave y y entonces puede estar bien que esté allí cerca pero primero pues intentaremos la primera opción y si no iremos descartando ¿no? vale a mí me gustaba tu idea de todas maneras de el el templo de Deboz que es un sitio precioso la verdad y es muy pero no sé si pertenece al ayuntamiento de la comunidad de Madrid pero en todo caso vamos a tramitar los permisos y las autorizaciones total no hacemos daño a nadie simplemente nos juntamos un grupo de personas no y además es muy grande es decir que no es que ocupes todo el espacio claro es como el retiro que ocupas tu espacio lo único malo es que no sé si hay por allí alguna terracita después para tomarse algo sí 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 bueno decía aquí iba a contar una cosa ¿qué rancios sois en la fundación Mafre? os lo digo con todo el respeto dando por hecho que estáis haciendo unas exposiciones muy buenas pero una de esas exposiciones es la de 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 Giacometti los tres pintores con historia personal muy muy interesante apasionante tres artistas que fueron amigos imaginaos Francia en los años 30 el surrealismo la verdad es que es un viaje entre los cuadros maravilloso pero se me ocurrió hacer una foto perdónenme ustedes en la era de la tecnología sacar el teléfono móvil bueno me pegaron un grito estaba yo todo contento además haciendo una foto a la gente viendo la exposición porque la quería subir a Twitter para recomendar vuestra exposición y entonces de pronto me gritó una señora y estuve a punto de girarme y decirle señora tú no eres mi madre tú no mandas sobre mí y seguir haciendo fotos porque como es posible y entonces esto quería hacer una reflexión sobre esto vamos a ver qué está pasando porque salvo en el teatro del barrio que siempre insisten y dicen hombre obviamente no puedes lanzar el flash en medio de una representación de teatro pero te dicen oye recomiéndalo en Twitter haz fotos envía fragmentos de vídeo pero de verdad alguien se cree que vas a ir a una ópera con un teléfono móvil vas a grabar la ópera y alguien va a sustituir la experiencia de ir a la ópera en directo por ese cacho de imagen grabado con un móvil de verdad alguien se cree que si quieres ver un auténtico un original de Valtus o de Giacometti y verlo y leer su historia y pasearte por la exposición lo va a sustituir una fotografía en Twitter hombre yo creo que en la era de la tecnología tendríamos que ser un poquito más conscientes es que no hay cosa que me enferme más que te exijan que no puedas hacer fotografías que supongo que es por una cuestión de derechos que está relacionado con que ellos venden cuadros en la tienda de la fundación o porque pasan un montón de museos no solamente ahí pero no entiendo yo de verdad claro a lo mejor son los derechos de autor no lo sé pero porque no se puede hacer una fotografía con un teléfono móvil si de verdad crees que alguien no es que ahora la gente va a dejar de comprarnos los cuadros de Giacometti y se va a colgar fotos de Twitter en su casa hombre me parece un poco cogido por los pelos un poquito cogido por los pelos pero es que encima contribuye para empezar al conocimiento de los demás pero además a la publicidad de vuestra exposición así que no entiendo dónde está el dilema y dónde está el debate es como las esculturas hombre yo creo que hay que estar a ver evidentemente lo que no puedes hacer es convertir eso en un escándalo de flashes pues que se prohíba el flash que la gente además tome las fotografías con un poquito de cuidadito que haya unas normas de conducta no moleste a los demás porque la gente está muy tranquila yo que sé pero no lo sé no pero dice la tía Faustina el tema es el flash no no porque yo no estaba usando flash o sea es que me vieron sacar el móvil del bolsillo que a todo esto además os voy a decir algo a los de la fundación MAFRE si me estáis escuchando si me estáis escuchando es que quiero enviaros un mensaje no fui el primero porque yo vi a un señor a un señor ciudadano europeo británico que sacaba su cámara y hacía taca taca y hacía la foto y yo al verlo dije pues yo que sé hice la foto pero esa señora que no me manda porque no es mi madre me echó una bronca increíble y encima me miró toda la exposición y me salió y salía vergonzado no te ha interesado nada mi anécdota matutina de mi paseo por la fundación vale entonces me callo la gente cuidado en serio la gente en general tiene una falta de civismo alucinante si bueno pero yo no quiero decir que en esto también tiene que imperar el sentido común la gente es incívica pero tampoco se le impide la entrada a una exposición como son incívicos a lo mejor pintan el cuadro pero cada vez somos más así ¿un comportamiento? ¿incívicos? no la gente que va a los museos no hay alguno por ejemplo en típicas plazas entre edificios siempre hay un cartel de prohibido jugar a la pelota y entonces empiezan a poner muchos carteles muchos carteles y ya no puedes ni jugar a la pelota ni jugar a tal ni jugar a no sé qué y eso pasa por ejemplo en piscinas comunitarias yo lo he visto en piscinas comunitarias que ya no caben más carteles alrededor de la piscina porque está totalmente todo prohibido solamente te puedes bañar salir y ir a tu casa y ya está no hay más o sea que nos estamos volviendo pues eso muy muy normativos muy normativos pues a mí no me gusta la gente que entiende pero porque claro yo creo que no se confía en el sentido común y en que en realidad lo primero es la educación antes que prohibir nada porque por muchos carteles que tú acabes poniendo para prohibir cosas no es que no vamos a tener una pared lo suficientemente grande como para poner todos los carteles que te tendrías que poner ¿no? yo tenía una novia porque no sabemos convivir he contado a lo mejor esta historia tenía una novia yo cuando era jovenzuelo que tenía un apartamento por ahí de veraneo y tal en una zona de la costa y tenía una piscina en la piscina comunitaria había un cartel de prohibido hacer toples parecía súper insultante hubo una reunión de la comunidad de vecinos sé que no tiene nada que ver con la cosa artística pero con la cosa de los museos pero ya cerrado el capítulo de la fundación Maffre gracias de verdad me hiciste sentir especial en aquel momento de humillación pública pero pero claro yo pensaba digo vamos a ver hubo una reunión de vecinos y entonces pusieron como norma la prohibición de hacer toples ¿por qué? porque seguramente había alguna señora del opus que le parecía que eso era pecaminoso y que además había que impedir que la gente tal y pusieron ni más ni menos que un cartel en la piscina que yo decía digo claro yo no tenía nada que opinar ahí porque entonces era una cosa que no me correspondía pero decía esto es una vergüenza o sea me va a decir usted a mí si puedo hacer toples o no puedo hacer toples poner a mí pero se habrá no es que hay niños hay niños caminando alrededor claro porque a usted a sus hijos le parece tan pecaminoso como a usted o es que quizá sus hijos no están pensando en esto pero el que está pensando es su marido o usted o la madre que me parece súper molesto las normas morales impuestas pero usted pues si no quiere pues no baje en toples pero si es que no es no es un cartel de obligación es un cartel de respeto a los demás para hacerlo o para no hacerlo de respeto sí pero que quiero decir que se han puesto carteles hasta de no gritar de no gritar de no jugar de no se puede hacer nada 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 en el caso de las piscinas que será el que a mí me indigna dice la etetia que esto ya lo he contado lo del toples ya lo he contado sí lo que pasa es que esto es aplicable a las por ejemplo a las playas de verdad hombre es verdad que hay que hacer un proceso a lo mejor hay que marcar digamos unas unas cuestiones un poquito de pero claro es que cada cual tenemos una opinión y lo que no pueden ganar siempre son los censuradores son los que vetan son los que imponen las normas morales esto tampoco parece muy y hay unos usos y hábitos y costumbres en la sociedad de hoy tomar el sol en toples o pasearse en toples no es un problema a quien se le va la mirada a quien tiene la mirada puesta en otro lugar desde hace 50 años pero sinceramente en la sociedad actual pues no es un problema de la misma manera que la sociedad actual como tiene también tiene hábitos usos y costumbres pues hay cosas que no están aceptadas pero no hace falta poner un cartel a nadie se le ocurriría poner un cartel se prohíben las relaciones coitales en la piscina delante de la gente pues obviamente no lo pones porque das por hecho que no está en los usos hábitos y costumbres de la sociedad hoy meterse en la piscina a hacer el amor no si es como si pusieses por las calles no puedes pegar a nadie no puedes hacerle la zancadilla a nadie no puedes pegarle un chicle en la cara a nadie a mi me gusta lo que dice David Mather dice estoy de acuerdo si las mujeres no pueden hacer toples los hombres que tampoco lo hagan porque es algo tan absurdo como eso lo que pasa que se ha sexualizado mucho el pecho de la mujer y no el del hombre entonces es como que ya nos da miedo mostrarlo y verlo también es como que nos ofende Cora Fernando María si pensáis hacer la desvirtualización en el templo de Debot recordad que al lado está el paseo del Pinto Rosales y ahí hay bastantes terracitas y supongo que en mayo con el buen tiempo estarán todas abiertas un saludo pues yo creo que es un sitio maravilloso porque nos estaban diciendo por aquí que creen que está gestionado por el ayuntamiento pero claro tiene que ser el parque lo que está gestionado porque obviamente al templo de Debot no vamos a entrar porque el templo de Debot además es muy chiquitín es muy pequeñito y no tiene sentido pero en la zona de alrededor como nos pasó el año pasado con el Palacio de Cristal pues mira a mí es de las ideas que tenemos ahora mismo sobre la mesa es de lo más bueno de hecho hay grupos que van allí a hacer yoga y algunas actividades está cerrado por problemas técnicos pero eso será el interior para verlo por dentro sí el templo de Debot que por otra parte es muy chiquitito porque además lo que es el parque es enorme porque es enorme claro pero es el parque del oeste pero el templo de Debot para empezar bueno lo que pasa es que no vamos a estar vamos a estar por la mañana no por la tarde pero tiene un atardecer maravilloso desde allí pero en todo caso tiene una explanada muy grande y nos podemos juntar si alguno os gusta la fotografía es un sitio típico al que te llevan los cursos de fotografía para hacer fotos en el atardecer y es precioso el templo de bueno de hecho el parque del oeste si tenéis la oportunidad de caminarlo antes cuando yo era joven no era el parque más seguro del mundo ahora no lo sé pero debo decir una cosa es de los sitios más bonitos de Madrid y más desconocidos tiene un montón de pequeños riachuelillos que caen con pequeñas cascadillas pequeñitos pero tiene algunos rincones que son preciosos en el parque del oeste hay algunos rincones y está muy cerquita del templo de Debot así que algunas personas que lleguen fuera podéis aprovechar para dar un paseo o podemos ir como decíais a tomar unas cervezas al paseo de Pinto Rosales como decía Cora que está muy cerquita muy cerquita muy cerquita así que bueno y luego podríamos estudiar alguna serie de mecánicas por ejemplo que llevemos todos un cartelito con el nombre decían alguien que podía ser o con el nick de Twitter y así nos podemos reconocer eso sería muy simpático el año pasado hubo gente que trajo chapas hubo gente que trajo productos de la tierra chorizos tal eso estaría estaría muy libre la verdad pero claro no se puede convertir eso en un botellón porque entre otras cosas eso no se puede además sería muy loco tanta gente claro dice buenas fotos de vuestras caras veríamos después en el templo de Debot bueno no quiero que falte nadie que dice Pollo Frito yo no voy a poder ir bueno hay que buscar hay autobuses a Madrid el año pasado se viene una persona en moto desde Barcelona 8 horas en moto y otra persona desde Canarias y una persona desde Perú así que hubo gente haciendo mucho esfuerzo mucho esfuerzo para venir y para este gran abrazo colectivo bueno ya nos vamos ¿no? sí que dicen por aquí que Maroto igual también tiene un máster en su currículum que no que luego no sabes Maroto sí bueno ahora van a empezar a salir claro yo desde luego es verdad que si fuera del diario punto es ya estaría mirando a todos los otros cargos del partido popular que hicieron algún máster en la Rey Juan Carlos la lista puede ser divertida es un daño increíble para la Rey Juan Carlos para los másteres de la Rey Juan Carlos porque ahora se pone en duda un montón de cosas ¿no? bueno y sobre todo para los alumnos sobre todo para las élites porque el resto de los alumnos los que están allí y los que hemos estado allí ¿no? también nos perjudica bastante porque al final tú llevas en tu currículum las iniciales de la Rey Juan Carlos y sobre todo también porque hay que reconocer que hay profesores y profesionales muy buenos en esa universidad que no se merecen lo que están viviendo Paco Maruenda en fin un montón de gente no de verdad de verdad no o sea yo tampoco yo soy nada idolatrador y además reconocidos o sea reconocidos académicamente o sea que bueno no pero si además la cuestión a ver todos sabemos que el grueso de los alumnos ha tenido que pasar todos los filtros el problema es que las élites parece que no tenían esas dificultades bueno podemos ir a ver si nos dejan cursar un máster podemos pedir un aula en la de Juan Carlos con una carta de recomendación de Cristina Cifuentes así a lo mejor no tenemos ni que pasar por clase podríamos ir a alguna asociación ¿hay asociaciones de estudiantes allí? sí podemos pedir alguna asociación de estudiantes y que hacemos la convocatoria cafetera en la de Juan Carlos claro hacemos el programa desde allí bueno nos va ah pues mira eso es un planazo nos vamos gracias a todas cuidados mucho mañana más mañana volvemos y mañana con el análisis de la película y algunos asuntos más también interesantes que vamos a tener en la cafetera no os lo perdáis y vamos a estar comentando también enviar vuestra nota de audio del 627-002-002 sobre Citizen Four Citizen Four gracias a todas gracias Mary gracias La cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas adiós a todas gracias hasta mañana de la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!